Buenas tardes, buenas noches Vale, va A ver Si nos da una llave para la biblioteca Porque se ve que hoy está escaseando las llaves, ¿vale? Me falta completar el logro del bestiario Mira No hace falta una guía Bueno, si queréis ir a mi canal de YouTube, ¿vale? Salen, salen, salen ahí todo, ¿vale? El bestiario, ¿vale? Ve al camino verdadero, ¿vale? Al camino de bestia Pero ve por el camino alternativo, ¿vale? A la vuelta Por el camino alternativo Te van a salir nuevos bosses Nuevos enemigos, mejor dicho, ¿no? ¿Vale? Que eso es mucha gente falla En eso, tío Mucha gente falla ahí, ¿sabes? ¿Sabía que existe un juego de mesa? A ver ¿Ese de ahí? ¿Esto de aquí? ¿El carté? No lo sabía, tío Gracias, hombre De verdad, un detalle Tenemos ángeles, chavales Four souls es muy god, tío Four souls es muy god Four souls es muy god, chavales Master Alex Gracias por los follow, tío Bienvenido Y conforme más hacemos Más fueguito Mejor, chavales Hicimos primer pacto Base de ángeles, tío Primer pacto de ángeles Bien, dañito Me hace falta Y puede que la secreta esté aquí Correcto Y la magia también está ahí Correcto Venga Vámonos No No me gusta el ítem del zodiaco, tío Porque hay ítem que te puede joder bastante, ¿sabes? Hay ítem que te puede joder bastante, tío Vale Voy antes a la tienda, tío Hermosa biblioteca, eh Tal cual, tío Vale Los huevardos, chavales Buena zeta también Venga Buena zeta Ya me falta, chavales Que me salga En nueve voltios Y ya este libro está roto, ¿vale? Con el nueve voltios este libro está rotísimo ¡Vamos! Por todo lo alto Por todo lo alto, Ayer, tío Muchísimas gracias, hombre Calo Muchísimas gracias, Álvaro, tío Grande que sois, tío Qué pedazo de apoyo Qué pedazo de comunidad Y qué pedazo de todo Qué sinvergüenza La Qué pedazo de pacto también, eh Increíble, eh, chavales El pedazo de pacto que tenemos, eh De locos El better pacto existe, chavales Vale, voy a romper la La máquina y compramos los huevos, eh La rande los libros, eh Tal cual, tío Ojo, que puedo comprar talocross, tío Ahí está Y tenemos más daño Y tenemos las cartas mejoradas también, chavales No sale nada Tiene que seguir matando al corazón, ¿vale? Tiene que seguir matando al corazón Y todo eso hasta que ya puedas hacerlo, ¿vale? Porque eso es que significa que está totalmente en el principio del juego, tío ¿Vale? Vale, espérate ¿Qué ha pasado? Pusado algo raro ahí atrás, tío Vale, voy a buscar la secreta, tío La secreta Aquí está Lo voy a pillar ya Lo voy a pillar ya Ahora, carajo Mira, mira cómo se me abre Prensabálelo Vale, me voy a llevar la llave La llave roja Con el libro es muy fuerte, eh La llave roja con el libro, tío Me va a salir fueguito de... De esto, tío Buena Cómo hemos regenerado aquí monedas, tío Damn, caos Vale Qué rico, ¿eh? Vale, a montar aquí Nada Vámonos Es que yo os digo Caos Desde... Desde... Caos desde los primeros pisos Es muy fuerte, ¿sabes? Es muy fuerte, caos Desde los primeros pisos, tío ¿Entiendes? De loco, ¿eh? Caos pagando, jajaja Digo, digo Es que tal cual, tío Es que tal cual, cabezón Es que es todo el timing, ¿eh? El fuego de la llave te puede abrir... Salas aleatorias, tío Nada, no voy a ir ni al espejo ¿Para qué? ¿Sabes? Tú entras a una sala Y esta llave tiene la proba... El fuego de la llave Tiene la proba... La probabilidad de que te abra... Puertas aleatorias, ¿vale? Mira, y aquí, por ejemplo, chavales Al tener la llave roja Si no sale aquí un marco Puede haber... Está aquí la secreta, ¿vale? ¿Ves? Te da una pista Que puede estar ahí la secreta, tío Y ahora voy a... Voy a ver aquí Nada Hay que tener cuidado, ¿eh? No hay que confiarse en nada, chavales No hay que confiarse en nada, tío Nunca hay que confiarse Buen compañero Mira, ha visto que se ha abierto otra sala Buenas tardes, bise ¿Qué tal? Y la holy Otro compañero Roquita marcada Nada Jeringa Esto es Spoon, chavales Ahí está Increíble, vamos Mi granito de arena Otro mesesito Granito no, tío Pedrolo enorme Ha puesto ahí, hombre Muchísimas gracias Ya buscarán, tío Ya el estar aquí, chavales Ya estáis apoyando, tío Porque ya es Regalar Vuestro tiempo A nosotros, ¿no, tío? Que eso para mí El tiempo Es muy importante, tío Y Y el tiempo que podéis estar aquí Para mí eso Se valora mucho, ¿no? Se va Se valora mucho, tío Muchísimas gracias, chavales Chavales, está bien, ¿no? Vamos ¿Vamos bien o no? Buenas, Ginés ¿Qué tal, tío? Otro librito más Me lo han dicho, sí Me lo han dicho, tío Eso demuestra bien la La educación que me han dado, ¿no? Chavales Respeta a esas personas Como te gustaría Que te respetasen a ti, ¿no, chavales? Buah De locos, tío Está bien, está bien Está bien Está bien Curso de blind Cuidado, ¿eh? Que tenemos caos Lamentame el 20 Pero bueno Hay gente buena también En Bucran, tío Hay gente buena también En todos lados, tío Solamente Que lo malo ¿Vale? Que se Se le da más eco A la gente que son malas ¿Vale? Le dan Le dan más eco a eso ¿Vale? Le dan Más bombo A esas cosas ¿Vale? A la gente buena no No le dan tanto eco Como a esa gente, ¿no? Que eso Que eso ocurre Muchas Muchas veces, tío Pero bueno, chavales Yo la comunidad Que tenemos aquí Es lo más Espectacular Que hay en el mundo Lo más es Madre mía Protosis encima, tú ¿Cómo estás hoy? Muy bien, tío Muy bien, tío Hemos ido al gimnasio Esta mañana ¿Sabes? He iniciado un pelín más temprano Por el tema de La velada y tal ¿Vale? Por el tema de La velada y todo eso Porque sé que Twitch va Está enfocado Al canal de Ibai Y a lo mejor A lo mejor Nosotros Se nos puede ir Un poco Un poco mal, ¿no? Porque los ingenieros De Twitch Van a trabajar El doble hoy Para el canal De Ibai ¿Sabes? Alferia ¿Qué tal? Porque Ibai, claro Se ha pasado el 100% De Twitch Ha llegado al límite De viewer Claro De lo que le permite Twitch ¿No? Joder con los libros Tío De lo que le permite Twitch ¿Sabes? Yo no lo sé Tío Pero por lo menos Es entretenido Pero claro Saber Lo que Lo que ha pasado El año El año pasado Pues no quieren Que pase lo mismo Este año Aunque haya menos gente ¿Sabes? Aunque haya menos Aunque haya menos gente Tío Porque va a ser muy difícil Superar El La audiencia Y además Hombre También por los artistas Que van Que van Que van a ir Por los artistas Que van Que van a ir Tío Es una locura Eso Porque sabe cuánto Le han pagado También A los artistas Que hasta va Un Will Smith Y todo Tío Es de locura Tío Will Smith ¿Vale? Planetario ¿Se vale? Joder No Se ve que En los Ensayos Estaban cantando Estaban cantando Eso ¿Cómo está el día de hoy? Muy bien Muy bien Tío Muy bien Muy bien Aquí con Anita Dándolo todo Tío Como siempre ¿Tú qué tal Hombre? Eh Por si acaso A la sala roja Tío Claro Es que Will Smith Antes de ser actor Era rapero Cantaba ¿Sabes? Mati ¿Por qué se abre Una sala roja Al lado? Por el fueguito ¿Vale? ¿Ves el fueguito rojo Que ese tiene forma De llave Por eso Tío Mati ¿Vale? 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 ¡Vale? Tí 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 Vamos Venga, vámonos Tío, todavía no he ido ni a la tienda Voy a mirar el piso Para ir a la sala del error, ¿vale? Porque tenemos ahí encima una llave cargada, tío Joder Menos más, tío, que reventamos, ¿eh? Menos más que reventamos Ay, mira, sí, voy a pillar esto también Para pillar más daño, ¿vale? Por si acaso, tío Siempre por si acaso ¡Hombre! Siempre por si acaso Ya está, chavales Rotísimo, vamos Ah, la super secreta Y la secreta Vale Y pacto Venga Y me llevo esto Venga, vámonos 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 Está bien, ¿no? A ver, espérate La flipado He pasado a mi A mi mejor colega, tío Unas imágenes Para el fondo de pantalla del móvil, tío Que rollo Goku Spider-Man Sonic Y todo eso, tío Y le están encantando, tío A ver, cargando Correcto, ¿eh? Para Para variar, tío Vamos a ir a Hash, chavales Esta vez A ver qué tal se comporta Hash Con Con esta sinergia, tío Que ya Aunque ya hemos proctos Si hay Hay que tener cuidado, tío Y Matex ¿Qué tal, tío? Mi lindo Guati Hombre, a ver Lindo Tú sabes, ¿no? De vez en cuando A veces así A veces ¿No? No sé, tío Vale, nada Vámonos Hacemos así Fuera Y más daño Vámonos Está bien Está bien Sonic Frontier Sí Me lo pillé, tío Lo pillé Para ti Y la verdad Es un mundo abierto De Sonic Y la verdad Que está guay Y entretenido Lo que pasa Es que lo dejé Abandonado, tío Porque había otro juego Que también lo quería Jugar Y lo dejé ahí A mitad de camino ¿Vale? Pero me quiero sacar Me quiero sacar El platino, tío ¿Qué pasa, Matex? ¿De qué te ríes? ¿Qué ha pasado? Es un mundo abierto ¿Vale? Y manejando a Sonic En una En un campo ¿Sabes? En un campo En un desierto Y todo eso Otro Otro libro, chavales Qué bonito Entrar Y ver la ranga Nada por Abel De locos, eh De locos, tío Eso no Eso sí que no, tío Eso sí que no Vale, espérate Esto, bueno ¿Para qué? ¿Qué va, tío? Los juegos Lo malo De los juegos De Sonic, tío Que No ha salido Bien parado, ¿no? No ha salido Bien parado El Realmente El Sonic, tío El Sonic Lo que vale Solo juego En 2D, tío En 2D Ahí es lo que Lo que revienta No le ha sacado Rendimiento Rollo Rollo 3D Pero Te digo El Sonic Frontier Está bien ¿Vale? A mí A mí me ha A mí me ha gustado, tío El Sonic El Sonic Frontier ¿Sabes? Vale, chavales Echo Chamber Porque yo mira que soy muy fan De su juego Del personaje, ¿vale? Porque yo desde Desde muy chico Desde muy chico Yo soy muy fan Del Del Sonic Pero la nueva Generación De consola Y todo eso Ahí Sonic No ha salido bien parado La verdad Si no tiene la llave De cristal Ni la llave roja ¿Cómo abriste ahí? La llave roja Está ahí ¿Vale? En el En el En el En el fueguito En el fuego, tío Ahí está Vámonos Por si acaso De 100 Por si acaso Y se vale Siempre Como os digo Por si acaso Buah Como se los come, tío ¿Cómo se los come, tío? Increíble, ¿eh? Qué locura, tío Qué locura, tío Increíble Increíble Cómo carrea Bel, ¿eh? Increíble Cómo carrea Bel, tío Es de locos, ¿eh? Loquísimo, tío Vale Nada Estamos por aquí Tampoco está ahí Vale No lo sé Ya ahí Ahí ya no sé Lo que hace El fuego del dado, tío ¿Quién ha sido el animal? No lo sé, tío Pero ahí estamos nosotros, chavales Para seguir intentándolo más veces Yo, como os digo, ¿no? Cuanto mayor sea la dificultad y todo eso Mayor será el logro, ¿no, chavales? Mayor será el logro, tío Me da pereza esta gente Me voy Segunda jeringa Falta una para ver Si da un poquito de daño Si ya tenemos las tres Esta es la cuarta, ya Esta es la cuarta, ya, tío Claro Mirá que están todos los ítems detallados Está todo ahí bien puesto, ¿eh? Como en pantalla Como en el juego, ¿eh? No había un jefe ahí Hay que hacer ahora re-roll, chavales Por si sale un... Certificado o lo que sea, tío Vale, nada Vale Por si acaso, ¿eh? Siempre por si acaso, chavales Por si acaso Pasa nada, ¿eh? Vamos bien Y se la pela Siempre Mira, esto sí lo quiero Claro Por si acaso Ahí, ahí, ahí Dale, dale Falta daño por dos, ¿no? Nada Senan Anibille Gracias por los follow Bienvenido Que la gente de YouTube Te vea por YouTube Lo que renta Cuando estamos haciendo Directo en YouTube Y todo eso Es que nos descubran Más gente, tío ¿Vale? Es lo que... Es lo que estamos haciendo Directo Como en YouTube Como en TikTok Para que nos descubran Más gente, tío Vale Vale, voy a mirar Si hay una activa Por aquí, ¿vale? No hay... No hay activa, ¿no? A ver Sí Y todo lo que estáis En YouTube Como lo que estáis En TikTok Estamos en Twitter ¿Vale? Que ahí donde tenemos La comunidad perfecta ¿Vale? Ahí ya nos conoce Ya todo el mundo, tío Y... Y ahí es donde es Mi canal principal De streaming, ¿no? En Twitch, tío Chavales Dios, pillalo Vamos ahí a Mega Satán, ¿eh? No, Abel Ha desaparecido Abel ha desaparecido, gente Fue bonito Mientras duró, ¿no? Ha sido bonito Ha sido bonito, chavales Hostias Joder No me saques Cofre rojo, cabrón Que eso es de sinvergüenza, tío Más daño Mira Otro de estos Pero con cofre, al menos Con ítems A ver Los huevardos, ¿vale? Lo siento, chavales Era por una... Era por una buena causa, tío Era por una buena causa Claro, ya no podemos ir a Mega Satán Sin Abel, chavales Porque no tenemos daño, tío No sé si a... Lo voy... Lo voy a... Lo voy a intentar, tío Me voy a arriesgar, ¿vale? Me voy a arriesgar, tío Me voy a arriesgar, tío Si no Quien no arriesga No gana, chavales Buenas Mirad, mío, ¿qué tal? A la velada Mariana entre Plex Yo diría que Plex La verdad, también Se le ve más preparado, tío Las de las mexicanas, tío Las que son dos contra dos Las de las mexicanas Le van a dar una... Una zomanta de palo, tío Las veo... A las españolas las veo muy empanadas, tío ¿Sabes? En la... En el... En lo de ayer del PESA y todo eso Las venían muy... Las de... Muy empanadas, tío ¿Sabes? Dale like Compartir el canal Suscribirse Y que estéis... Tío Tío